¡Segedad Esport TV! ¡Tú conmigo! ¡Tú conmigos! ¡Tú conmigo! ¡Tú conmigo! ¡Tú conmigo! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡La feria más esperada de la televisión! ¡Oh! ¿De qué feria estamos hablando? ¿Será acaso la feria? ¿La feria del gin? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Entonces ya sé! ¡Es la feria de Durán! ¡No! ¡Tampoco! ¡En ese caso! ¡Estoy segura de que es la feria de la alegría! ¡Porque en vivo no hay nada igual! ¡No! ¡Tampoco! ¡Es la feria de Necedades TV! ¡Donde llevamos todos los productos a la comodidad de su hogar! ¡Oh! 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 ¡Aquí en la feria de Necedades TV! ¡Donde sus sueños se hacen realidad! ¡Y las pesadillas también! ¡Oh! ¡Oh! ¡Usted! ¡A defeciosa! ¡Que no tiene plata ni visa para irse a los Estados Unidos! ¡Pero sí le da a su amiga para que le traigan la comienda de su hijo que está por nacer! ¡Pero usted venga en este instante que aquí tenemos todo para usted! ¡Así es! ¡Ven tú también! ¡No te hagas chulo a defecioso! ¡Que estás ahí todos los domingos! ¡Saca la piscinita para tus hijos! ¡Y sacas el parlante! ¡Que sacaste a crédito en la bahía! ¡Sólo para sacarle pica a tu vecino! ¡Porque se llevó tu mujer! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Y conoce nuestros productos! ¡Ven, ven! ¡Síguelo! ¡Síguelo! Voy a comenzar. ¡Ven! ¡No, no, no! ¡Ven para acá! ¡Hace rato que te estoy pisando! ¡Va a ser gallina! ¡Eres muy fácil! ¡Digo que hace rato que te estoy pisando el cable del micrófono! ¡No! ¡Por eso estamos enredados! ¡Dios mío! ¡Ven, ven, ven por acá! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Sígueme, sígueme! ¡Aquí tenemos! ¡Aquí tenemos un amigo! ¿Cómo estás? Para la gente que no lo sabe, ni un paso atrás. ¡Se acabaron las fronteras! ¡Se acabaron las fronteras! ¡Perú y Ecuador! ¡Juntos! ¡Rompiendo fronteras! ¡Cuéntanos! ¿Cuál es el producto que nos tienes hoy día, amigo? ¡Así es, amigo! ¡P! ¡Le tenemos! ¡El Tuvomatic 2015! ¡P! ¡Es lo último! ¡Lo último en tecnología! ¡P! ¡P! ¡Ese! ¡Eso es! ¡Pero eso es un vulgar rollo de papel higiénico! ¡Usted ha de pensar que es un vulgar rollo de papel higiénico! ¡P! ¡P! ¡No! ¡Eso es lo último en la tecnología! ¡Si usted está de un ojo chullo! ¡Le sirve para ver a la vecina a lo muy lejos! ¡P! 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 ¡Pero lo tenemos ya armadito! ¡Para ver por los dos! ¡Mire, P! ¡Observe! Puedo chatear a la vecina Le puedo ver su Annie Le puedo ver su Annie, claro que sí La vecina su Annie, así es, pero eso no es todo No es todo Aún hay más, aún hay más También le sirve para hacer un famoso personaje acá en Ecuador Que lo tengo visto, el rulo de la mofle Oh, el rulo de la mofle El personaje que todos quieren hacer Sí, 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 dígame que eso es todo No es todo, no es todo Aún hay más, me desmayo, me desmayo No, amigo, amigo, una pregunta, le quiero hacer una pregunta ¿Usted sufre de estreñimiento, P? Bueno, sí, sufro de estreñimiento, tengo ese terrible problema Pero estoy tomando unas pastillas Bote esas pastillas, quémelas ahorita, P Esto es la solución, tuvo Mati 2015, P Pero ¿cómo me puede servir? ¿Cómo me puede ayudar? Explíquemelo Esto, esto le despeja las vías de evacuación Usted coge, lo coloca, lo introduce, P Un leve empujoncito para que no le duela P, ahí está Hoy viene con un aditamento también La super pinza Mati Para que no se quede dentro ¡Oh, oh! ¡Qué bien, qué bien! ¡Sabe cómo, P! Muy bien, muy bien La verdad, me quedo impresionado con ese producto Vamos a ver qué nos tiene mi compañera ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ahora estoy aquí probando nuestro producto De necesidad de este producto Que son novedosos y maravillosos para usted ¡Acompáñenos! ¡No, no, 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 no! Yo voy a que me coloquen eso Porque es que tengo... Amigo, ¿cómo era la colocación? ¿Qué es la parte? ¡Oh, oh! ¡Me ha salido un falloso! ¡Vamos, sígueme! ¡Sígueme aquí! ¡Oh, oh! ¿Cómo está, amigo? Cuéntenos Cuéntenos Porque usted que me está viendo En este instante Está pensando ¡Oh, qué terrible problema! Mi vida es un caos Es un lío Pero basta ya de eso Porque aquí en la Briega Sala TV Tenemos su solución Cuéntenos, amigo De qué se trata Este multiproducto novedoso Tenemos la media nylon Para los chorocachagos ¿Ya? ¿Y cómo funciona? ¿Qué funciona? Es sencillito Mira ¿Qué sencillo? ¿Qué fácil? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Dónde está el amigo Que me estaba presentando el producto? Aquí está Aquí está ¡Oh, pero qué media más efectiva Que los lentes de Clark Kent! La media nylon MediaTik Duo Forte Es sencillita Suavecita Sencilla y suave ¡Oh, qué suave! ¡Oh, qué suave! ¡Oh, qué suave! Como la nalga de un bebé! Si no te sirve Te sirve como faja reductora Para cenir la coladita Y lo mejor Si el caballero No es bien dotado Por la naturaleza Lo hace bolita Y te lo mete ¡Oh, oh, oh! ¡Pero qué producto También te funciona De multiuso! ¡Qué producto! Ahora yo digo Ese producto Va a ser muy caro Y usted también Lo ha de pensar Cuéntenos ¿Cuánto cuesta? Baratito Veinte dólares La docena de diez ¡Veinte, veinte dólares! ¿Usted qué está esperando? Veinte dólares Que se le caen En el tagadán En un sub y bajan El bus Venga aquí Gástenlos En la peli En la ciudad de TV ¡Mauro! ¡Mauro! ¿Viste? ¿Viste nuestro producto? ¡Es una maravilla! No lo pude ver Porque estaba tratando De sacarme No me funcionó Parece que Parece que he sido engañado Pero bueno Vamos a ver ¿Qué más tenemos por acá? Le pido por favor El camarógrafo Ven por acá Ven, tráelos No, no, no Tus grandes ojos Tráelos para acá Tráelos para acá Ven Vamos a conversar Aquí tenemos un amigo Que ha venido directamente De las islas de Cuba En Cuba Vente, flaco Cuéntanos, cuéntanos Yo tengo lo que necesitan Esas mujeres casadas Y cansada El desgraciado A su marido, chico Para ti, para ti Para ti Que eres cachuda Mira, vamos a ver ¿Qué tenemos? Así de simple Yo tengo el mejor producto Este producto se llama El matagrillas grillón 590 Este producto Usted solamente Tiene que apuntar Y disparar Nada más, chico ¿Y con eso Se eliminarán las grillas? Así se eliminarán Pues no lo creo No lo creo Porque a mí me han contado Que para eliminar las grillas Es mejor ponerles una bomba Lo de la bomba Es cosa del pasado, chico Esto, esto Esto la mata bien muerta Es simple Señora Usted que me está viendo Si su marido Es un desgraciado Es un mujeriego Este es su producto Este es su producto Si le cambia el nombre Diciéndole Mi amor Para no confundirse con la moza Este es su producto, chica Este es tu producto Bueno, bueno Pero quisiera yo ver una demostración Porque aún no creo De la maravilla de este producto Usted puede tener la demostración Que quiera, flaco Aparte lo tenemos En diferentes presentaciones Lo tenemos en pastillas También lo tenemos en spray En atomizador Pero acá usted Usted puede hacer la demostración Ya está preparado Ya está preparado ¿Qué debo hacer? Ayúdeme con el Usted solamente tiene que apuntar Y disparar, chico O sea, puedo disparar en el aire De esa manera Pero no está pasando nada Usted me está engañando Su grado de efectividad Es muy bueno Yo ya sabía Yo también ya sabía Necedades se ve Oye, flaco ¡Gracias! ¡Gracias!